¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Hay algunos factores que no podemos modificarlos, como es la edad o algunos factores familiares o genéticos, pero otros muchos que sí podemos identificarlos correctamente y apoyarlos. Como es que los pacientes tengan una dieta adecuada, una dieta que no favorezca la obesidad y es fundamental controlar muy bien los factores de riesgo cerebrovasculares, hipertensión, diabetes, colesterol, algo muy 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 importante. Es fundamental que los pacientes, las personas descansen. El descanso nos hace más listos, nos hace más rápidos. Creemos que pueden, digamos, prevenir la aparición de síndromas de Alzheimer. El ejercicio físico programado y adecuado es absolutamente fundamental. También tenemos que recomendar a nuestros pacientes que una vida activa socialmente y afectivamente, tanto social como afectiva, después de lo que hemos vivido. Y por último, algo también muy muy importante es entrenar, entrenar, entrenar al cerebro. El cerebro hay que tenerlo activo y además hay que someterle a ciertos retos cuando uno tiene 50, cuando uno tiene 60 o cuando uno tiene mucho más edad. Estas son cosas fundamentales para que la prevención o que aparezca más tarde la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer.